Dios te salve María, Sagrada María, Señor morada de nuestro camino. Llena eres de gracia, llamada entre locas, para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierra, dispuesta a cumplir su misión. Bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, escogida de Dios. Bendita tú eres, dichosa, te llaman a ti, escogida de Dios. No solo por la mañana y solo es esta misa en la parroquia, hoy. Y la acabamos con esta anunciación que es el inicio del gran misterio. Es esta fiesta que rompe un poco la cuaresma y que nos vuelve a llevar hacia la Navidad, a la preparación de todo el misterio de salvación que Dios nos da y que quiere hacerlo por medio de una mujer, de la mejor, la más grande de las mujeres, que es María, y por ella entrar en el mundo y hacerse a mí. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has sido enviado para sanar los corazones, a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a amar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que me has sentado a la derecha del Padre, ten piedad a nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Amén. 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 días el Señor habló a Caz y le dijo, pide un signo al Señor, tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió a Caz, no lo pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías, escucha, casa de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará un signo. Mirad, la Virgen está encinta y da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, porque con nosotros está Dios. Palabra de Dios. Pueden responder, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides a los costos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cómo está escrito en mi libro para hacer tu voluntad? Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecado tu justicia. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la carta de los hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabrillos quite los pecados. Por eso, al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, ¿y aquí que vengo? Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca ni para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, ¿y aquí que vengo para hacer tu voluntad? Niego lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oración del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Palabra de Dios. Alabado, Señor. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. El periodo de cuaresma acostumbra tener dos fiestas, mejor dicho, dos solemnidades que cortan un poco la cuaresma y están cerca una de otra. Y las dos esta vez nos han tocado esta semana. San José, que celebrábamos el lunes y la anunciación del Señor que toca hoy, justo a los nueve meses, nueve meses antes de la Navidad, celebramos 25 de marzo la anunciación del Señor. Y es que, aunque claro que visiblemente la Navidad, el nacimiento de un niño y del niño Dios tiene gran importancia, pero el misterio empieza en la concepción, no empieza en lo que es el nacimiento. El nacimiento es un estadio visible, es el ver por primera vez este niño visiblemente, pero no es el misterio en sí. El misterio empieza con la anunciación. Y por eso es solemnidad para la Iglesia, aunque no tenga el rango que tendrá el tiempo de Navidad, pero es el fundamento de todo lo que es el cristianismo. Porque lo que es ser cristianos es creer en Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que es aquel que, siendo Dios, se ha hecho hombre y ha nacido de María la Virgen, pero es hijo de Dios e hijo de María. Quien no cree esto no es cristiano, será lo que sea, pero cristiano no. Por eso cuando el mundo de hoy, incluso algunas curas y algunas monjas mediáticas, pues se cargan este misterio, y como si esto no fuera nada importante, dices, no, no, es que este misterio es el fundamento de nuestra fe, si no estamos engañando a la gente. Si Jesús es simplemente un puro hombre que se hace como un Dios, es una estafa. Con lo cual, y sabemos que no es así, ¿y cómo lo sabemos? Pues lo sabemos fácil, por su pasión, su muerte y resurrección. Si hubiera sido un falsante, no resucitaba, eso está claro. La resurrección y todo el desarrollo de la Iglesia hasta nosotros, solo se puede dar por el Espíritu Santo, si no todo esto se habría acabado a los pocos días de haber muerto Jesús, ya no habría nada. Una vez ha muerto, ¿para qué? ¿Para qué dar la vida por Él, si no es por el resucitado? ¿Por qué los apóstoles murieron por Cristo? ¿Por qué los vieron resucitados y vivieron su Espíritu Santo? Si no, nada tiene sentido. Por eso, estos textos de hoy son muy importantes para la Iglesia, y no para ser tomados, como algunos dicen, como mitos raros, sino como historia de Dios con el hombre. Y así nos habla del ángel enviado por Dios a esta ciudad de Nazaret, a esta virgen desposada, o sea, casada, pero que todavía no viven juntos, con un hombre llamado José de la casa de David. Aquí hay un, bueno, y el nombre de la Virgen era María. Hasta aquí nos da lo que es el resumen de ponernos en circunstancia. El ángel entra en su presencia y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Todo esto, esta frase, es de estas frases que han hecho escribir ríos de tinta, porque en una frase así, que en castellano son simplemente ocho palabras, en estas ocho palabras se dice, en el fondo, todo el misterio de María. Primero, alégrate. Bien. Este alegrase, este... Alegrase, ¿por qué? Lo dirá después, porque el Señor está contigo. Alégrate porque has encontrado gracia ante Dios, porque Dios te ha escogido de una forma especial. Alégrate. Y aquí, los padres de la iglesia lo dirán, como si toda la humanidad estuviese esperando este sí de María. María aquí pasa a ser el centro del mundo. Toda la salvación pasa por ella. Si ella dice que no, el plan de Dios ha de cambiar y ha de ser otro. Y simplemente ella estará con el plan de Dios. Y por eso ella tiene en sus manos menos las riendas del mundo, porque de lo que ella hubiera hecho o dicho cambiaba nuestra historia, la historia de nuestra salvación. Pero es que además aquí hay otra cosa que los protestantes no quieren ver, pero que está. Que es este llena de gracia. Este llena de gracia no es un adjetivo. Aquí está puesto como substantivo. Alégrate, no María, no dice el nombre de María aquí, sino alégrate llena de gracia. Como diciendo, María es por esencia la llena de gracia. Aquella que tiene a Dios desde el principio, la gracia es Dios mismo. Y estar llena de gracia es estar colmada de Dios del todo. Y aquí viene en el fondo desde el dogma de la Inmaculada hasta el hecho de que María es realmente única porque es la concebida sin pecado para dar a luz al Hijo de Dios. Es la única que en plenitud se puede llamar la llena de gracia. Tanto es así que el ángel en vez de llamarla María le llama la llena de gracia. Después también le llamará María. Pero en el saludo ella es la llena de gracia. Es como su nombre. Es lo que es en esencia. Es la que se ha dado a Dios desde siempre y la que Dios ha reservado desde siempre para ser la madre de su Hijo. Y dice que ella se turba grandemente ante estas palabras. Se pregunta ¿qué saludo es este? Y entonces le explica el plan de salvación. Y el plan de salvación es sencillo. Ella está llamada a concebir en su vientre a dar a la luz de un hijo. Este hijo le pondrán Jesús como dirá el ángel a José le has de poner Jesús y Jesús quiere decir Dios salva. Este niño será el salvador. Será grande. Le llamarán hijo del Altísimo. Es esta forma aramea de decir se llamará quiere decir será es el hijo del Altísimo. El Señor Dios le da el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Es el rey de los judíos pero es mucho más. Es el rey del universo que celebramos cada año a final del año litúrgico. Y aquí nos dice María salta con una pega. Así lo ven los protestantes como si pusiera problemas a Dios. Y es que confunden a veces lo que responde Zacarías con lo que responde María. Zacarías sí que pone pegas al nacimiento de Juan Bautista. ¿Cómo será eso? Yo ya soy mayor. Como diciendo va ¿Quién te va a creer? Aquí María la respuesta no es en este sentido sino como diciendo bueno ¿Cómo será eso? Yo no conozco a varón. Como diciendo ¿Qué tengo que hacer? Y la palabra del ángel está clara. No te preocupes Dios lo hará todo por ti. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. El santo que va a nacer será hijo de Dios llamado hijo de Dios pero realmente hijo de Dios. Y también le comenta tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y hasta de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada es imposible. Nada ni que tú seas la madre de Dios nada hay imposible y ante eso a María a la llena de gracia solo le queda una respuesta que es la respuesta que la humanidad esperaba desde siempre desde la caída del hombre he aquí la esclava del Señor se hagan en mí según tus palabras tanto como decir sí Señor que se haga lo que Dios quiera en el fondo es la gran lección para cada uno de nosotros nadie de nosotros es la Virgen María ni le llega a la suela de los zapatos pero el modelo sí que es modelo para nosotros de hacernos esclavos del Señor de hacer la voluntad de Dios siempre sabiendo que eso es salvación para nosotros y con salvación también para el mundo estamos celebrando una de estas fiestas que aparecen en el credo y que por eso cuando se reza el credo paramos en el momento del misterio cuando diremos fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo paramos nos arrodillamos los que podáis como signo de adoración a este Dios que se hace hombre en el seno de María creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ya de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna recordando el momento en que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros presentemos a nuestras humildes súplicas por mediación de aquel que hizo su entrada en el mundo ofreciéndose como víctima de salvación por la Iglesia Santa de Dios para que reciban su corazón y su mente la palabra divina a ejemplo de María la Virgen creyente portadora del Hijo del Eterno Padre roguemos al Señor por todos aquellos a los que no ha sido aún anunciado el Evangelio para que Dios les envíe mensajeros de su palabra roguemos al Señor por los enemigos enfermos los marginados y los que sufren por cualquier causa para que reciban con esperanza el anuncio de la redención de sus penas en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios roguemos al Señor por todos y cada uno de los presentes para que atentos a la palabra de Dios estemos siempre dispuestos a hacer su voluntad roguemos al Señor porque que por intercesión de Santa Teresita podamos realizar las obras necesarias en la parroquia y en los ruinosos locales para que con la providencia de Dios y la generosidad de nuestros feligreses podamos seguir por muchos años la misión evangelizadora y de apostolado de nuestra parroquia roguemos al Señor te roguemos al Dios acuérdate Señor de tu iglesia dígate escuchar nuestras peticiones que confiamos a la intercesión de aquella que hoy fue anunciada como madre virginal de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos bendito sea Señor Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orada hermanos para este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso Dios todopoderoso digna de aceptar los dones de tu iglesia para que se alegre al celebrar los misterios de esta solemnidad pues reconoce que ha tenido su origen en la encarnación de tu unigénito el que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro porque la Virgen escuchó con fe del mensajero celeste que iba a nacer entre los hombres y en favor de los hombres por la fuerza del Espíritu Santo que la cubrió con su sombra aquel a quien llevó con amor en sus purísimas entrañas para que se cumpliesen así verdaderamente las promesas hechas a los hijos de Israel y se manifestara la esperanza de los pueblos que debía realizarse de modo inefable por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos de estar el cielo y la tierra de tu gloria gozana el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor gozana el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe renunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección vense a Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de la concepción y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rosa de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro Padre nuestro Amén Dios santificado sea tu Amén ven a nosotros tu Reino así tu voluntad en la tierra y en la muerte danos son y Señor aman perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vivís, reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Amén. Daos fraternalmente. Padre, 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 Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, los siglos de los dientes en mi casa, con una palabra de Dios, amén. 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 Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. Emanuel. Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti, celestial princesa, virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Padre mía. Mírame con compasión. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Mírame con compasión. 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 Amén. 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 Amén.